Baila, goza, baila, goza Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Estás escuchando al grupo UQS Bailale con el Internacional Sonido Tornado Enrique Álvaro y Alexander Rodríguez ¡Vean Hidalgo! ¡Vean Hidalgo! Esto se va para el Internacional de Novix Sonido Tornado y Carlos Andrade, el vagabundo ¡Baila, goza, baila, goza! Quiero la ternura de tus lindos ojos, cielos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos, cielos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Y el original es el más cálido de Benjamín Acosta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la negra linda ya va a comenzar Podiendo las caderas al ritmo sin igual Suena el acordeón y también el timbal Podiendo las caderas al ritmo sin igual Suena el acordeón y también el timbal Silencio Esta negra que no para de bailar Y todos los mulatos no paran de bailar Esta guarachita está terminando Esta tumba acaba de comenzar Con esta guarachita tú vas a bailar Son tan en risón Gracias por ver el video Silencio Que la negrarita ya va a comenzar Moviendo las caderas al ritmo sin igual Suena el acordeón y también el timbal Moviendo las caderas al ritmo sin igual Suena el acordeón y también el timbal Silencio Esta negra que no para de bailar Todos los culatros no paran de bailar Esta huachita hasta tu final Esta tumba acaba de comentar Esta huachita tú vas a bailar Y escucha que sabor Paco Toski, Jorge Toski Junior Presenta a Grupo Super T Con sabor Con sabor Ricora de cumbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y de Puebla para el mundo Este es el líder Sub, sub, super Báilale, báilale Porque se va Y de Puebla 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 Solo viviré para quererte No, 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 no Y esto es para DJ Gio Y la dinastía losada goza Quiero que recreces tú Que estoy realmente arrepentido Extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Quiero que recreces tú Que todo va a ser diferente Ahora te amaré hasta la muerte Solo viviré para quererte Música Música Cumbia soleada Que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada Que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente Que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse Con notas de pueblo joseyo Música Cumbia soleada Que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente Cumbia caliente Que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse Con notas de pueblo joseyo Música 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 Cumbia soleada Que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada Que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente Que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse Con notas de pueblo joseyo Música 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 Tal parece Música 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 Y por ti, vivo a mi que lado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz, a mi Nada me intimida pero entiendo, que él ganó en la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí, te perdí Con todo el sabor a Puebla, los hip-hopes y el grupo Los niñanos de mi sabor, el Ezequiel López Odio ese hombre, porque está a tu lado Perdí tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor, yo no soy nada Y por ti, vivo a mi que lado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo, que él ganó en la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí, te perdí Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Y por ti, vivo a mi que lado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo, que él ganó en la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí, te perdí Y se me olvida que ya te perdí se manera 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Tanto tiempo pasamos tú y yo A ti cuando nos llevamos Tu corazón no viste yo Por otro amor te olvidaste de mí Cuando te vuelvo en mi cara Eres parte de mí Tanto tiempo junto a mí Me enseñaste tú a ser feliz Mano, 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 mano Música Cumbia, a otro nivel Música ¿Cómo te puedo olvidar? Música 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 A los cocos me voy, arrumbar y a bailar A los cocos me voy, arrumbar y a bailar Vénganse todos caballeros, vamos todos a gozar A los cocos me voy, arrumbar y a bailar A los cocos me voy, arrumbar y a bailar A los que no crean los grafiteros Música 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 La conquista más grande de mi vida Y serás La que pulmó y sanó las heridas Y serás La protección del amor por mi soñado Y serás El amor para toda mi vida Mándame señales de amor Una sonrisa que me diga que amo Mándame señales de amor Una mirada que me derrite el alma Mándame señales de amor Un abrazo que nos unan por toda la vida Mándame señales de amor Y dime que me quieres Que me quieres mi amor Mándame señales de amor Y el salón especial Mándame señales de amor Mándame señales de amor La protección del amor por mi soñado Y serás El amor para toda mi vida Mándame señales de amor Una sonrisa que me diga que me diga que amo Mándame señales de amor Una mirada que me diga 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 que me кли yo Mándame señales de amor Un abrazo que nos unan por toda la vida Mándame señales de amor Y dime que me quieres Que me quieres mi amor Mándame señales de amor Una sonrisa que me diga te amo Mándame señales de amor Una mirada que me derrite el alma Mándame señales de amor Un abrazo que nos una por toda la vida Mándame señales de amor Y dime que me quieres Que me quieres mi amor Y no importa que te salgas mi hija Y otro éxito más De mi carnal DJ Gallo Mix Y su pequeño gallito Mix En Aljujuca, Puebla Y Los Ángeles, California Llevaré Hoy yo ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y esto es un éxito más Desde la zona West, el magnate Y con el sentimiento de siempre Vienes, vienes y te vas, vienes y te vas Y yo ya no quiero verme contigo Y su sonido fiesta tropical Vienes, vienes y te vienes, vienes y te vas Y yo ya no quiero contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y el saludo es para la chaparrita Monroy Y toda la banda de las Julias Y el gallo Mix Y Pedro Morales hasta Califa Y el gallo Mix Y el sabor impresionante Grupo Lulipope Y el gallo Mix Y el gallo Mix Y el gallo Mix Y el gallo Mix Y el gallo Mix